Bueno, pues vamos a ver si... Bueno, pues nada, vamos a seguir con esto de la subredad en un poquito, vamos a darle tranquis, vamos a parar en 2, vale, tengo la diversidad del juego en 1, en 2, agradecer a mi distributor que nos ha enviado una copia, y en 1 ya probamos las subredades normales y ahora vamos a jugar con las subredades tochas, dicho esto, bueno, pues vamos a empezar, fuera de cámara, este juego es muy tranquilo, con lo cual lo subiré luego al canal de YouTube, y comenzamos, espero que sea bien, ya sabéis que las subredades es un poco lío, pero es lo que hay, que sea bien, 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 bueno, ya está, no lo que más... ¡Bush! 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 Una de las reliquas de las rocas. La Guardia de la Regla 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 de la Regla. Cada habitación se desplazó, cada estatura, tapestria y adornamiento se desplazó. Pero la regla nunca se encontró. Adiós. Oh, yeah. That's the duty, safeguarding the glass and awaiting its next hero. That hero, albeit an unlikely one, did arrive at a time she'd be needed most. Quill was out adventuring beyond the edge of the clearing. Dusk was creeping in, but she wondered what she might find if she went just a little farther. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Preguntancy. No sé por qué, ha hecho, supondrá nada. Con los detalles, según lo que ha pasado la escena que deja la aproximación se nota de C-UR handle a la cabeza. Y claro que... de las más inversión. Si bienATHAN, se acordó de una misión muy segura. Si se acordó de unBueno, no había nada miedo a los hombres. Se acercó de rebelde. Es el mino. Es el mino. Es el mino. Quill. Quill se hacía el no ignojo. Las puertas de la ciudad cerrarían pronto y la noche seguirían. Vale, esto. Lo tenemos aquí. Es un juego de... bueno, tengo un copadito, punto de acción. Pero es un juego de puzzles, ¿vale? Tenemos que ir a abrir el camino a nuestra protagonista. Oh, qué cosa que voy a traer. Bye. Night, her uncle often warned, was when danger was most present. But Quill preferred the stories of the magical creatures that woke to protect the forest. Yeah I have to pick up my own fucking lover of Don Quill. Tendrés I have to pick up my own fucking 예쁘. I'm going to pick up my own either. I don't know who the SNK is in the mood. I'm not sure what the story's about. We've got some of my own fucking stuff. ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos un El camino A ver si podemos ir. A ver si. Vale. No sé del que será, lo de los rabios. No puede ser el rabio, esto, esto va por aquí? Vale, pues, y de aquí... No, si salto, ¿lo damos? No, está de vuelta. parece que todos esos decorados que tienen como esa zona plateada parece que se puede se puede interactuar con ellos no sé si el caso este vale no sé si el caso este vale no sé si el caso este vale por aquí por aquí por aquí Aquí pegamos la vista de nuestro restaurillo. Ah, no, el equipo se mueve abajo. A ver, vale. Ya es el burcho. Se mueve encima. Ya es, ya es. Gracias a su nuevo amigo, Quill ha salvado preciosos de los horuglas. Vale. La gente raseó a la puerta del jardín que compartió con su abuelo, esperando que una vez que él ve su descubrimiento, él se pierde en tales de su legendas. Se le rompe la cabeza. Quill ha salvado la puerta del jardín de su abuelo. Quill ha salvado la puerta del jardín de su abuelo. ¿Qué es? preguntó. Un mirar de panorama se arruinó sobre su abuelo, su abuelo. ¿Dónde encontraste esto? roed Uncle Argus. Quill nunca había visto su abuelo tan desgaste. Quill ha salvado la puerta del jardín de su abuelo. Quill ha salvado la puerta del jardín de su abuelo. Si pudiera tomar este desgaste, yo podría. Pero este lector ha elegido. La de la luz llena y llena, tengo que ir de prudencia right al fondo. Quill preso. ¿Dónde vas? Me puedes ayudarme. Nos puedes ayudarme. no he snapped they'll find you and tear you apart i have to go alone it is for your own safety and for everyone here in the clearing heart felt hug told her he was heading for danger i'll be back before midnight until i return i need your word you will not leave the clearing with that glass promise me i promise she said reluctantly wondering where her uncle was going so deep into the night oh 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 y hey kid kid wake up hey kid over here I know where your uncle went. I can show you. You're twofold now. Very important. Bring that glass and your sidekick, too. We're going to need them. Quill called out. Hey, Starthing, wait! Quill had never met a Starthing. In campfire stories, they often meddled in the lives of mortals. And when they appeared, mischief followed. Passage through the Eastern Gate was strictly forbidden. But despite her promise, Quill knew in her heart that Uncle Argus needed her. Joder, ¿por qué haces eso? Starthing, you can't just barge in here with your riddles. Where is he? What do you know? No. The trouble of your head of your head is the kind that only you and that silent giant up there can get him out of. ¿Qué haces eso? No, 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 no. ¿Qué haces eso? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Básicamente porque ya hemos visto el M.O.S. 1. Ya lo hemos jugado. En la caja de comentarios os dejaré el enlace al gameplay que hicimos en las VR. Está completo, creo que son unas 4 horitas, no llega. Y vamos a darle directamente al 2, ¿vale? Que sí que es específico de las VR 2. Así que gracias por estar ahí. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario. Seguiremos dándole esto de los videojuegos. Sed buenos, nos vemos. Adiós.